Más de 45.000 infectados y 1.100 muertos es el saldo actual del COVID-19, cifras que aumentan rápidamente a diario. Este mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins muestra en tiempo real su propagación por el mundo. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y científicos de todo el mundo están trabajando en un plan de acción global para combatir el virus. Publicaciones, patentes y ganancias no son lo que importa ahora. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas. Así lo afirmó el director general de la OMS durante el Foro Mundial de Investigación e Innovación Internacional en Ginebra que concluye hoy. Según la OMS, actualmente hay cuatro vacunas en desarrollo de las cuales una o dos empezarán pruebas en humanos dentro de tres a cuatro meses, pero no habrá una disponible para el público hasta por lo menos 12 meses. En Estados Unidos, que confirmó su décimo tercer caso esta semana, funcionarios de salud dicen que anticipan que surjan más casos en el país. Los CDC han empezado a enviar kits de análisis a algunos laboratorios para que puedan realizar pruebas iniciales del COVID-19 y así agilizar el proceso de identificación de posibles casos. Mientras tanto, el primer grupo de evacuados estadounidenses bajo cuarentena tras su regreso de Wuhan fue dado de alta de una base militar en California el martes. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.